Hoy es 19 de agosto del 2013 y David está desayunando, son las 5.56 de la mañana y hoy inicia David una nueva etapa en su vida, su etapa de universitario su compañera Frida Cervantes a un lado, viéndolo, deseándole suerte David, ¿estás listo? Hoy es tu primer día de una carrera de muchos éxitos y muchas satisfacciones para ti y para todos nosotros, échale muchas ganas David You have to be the best, ¿ok? Tienes que ser el mejor, ¿qué siente David esta mañana? Nada Esas son unas palabras profundas de David Te queremos David, te queremos Y ahí está la mamá con su carita de recién despertada de preparar desayunos para sus hijitos que hoy inician Andreas y Giorgio en un rato más empiezan la preparatoria y los vamos a llevar primero a David y después nos vamos a llevar a Giorgio y a Andreas Sigue nuestras vidas Gracias Diosito por ayudarnos Gracias 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 Gracias